Y hoy en negocios vamos a hablar del GRI, cuál es ese estándar internacional. Por eso me acompaña Carlos Enrique Piedradita, un gran ejecutivo, directivo colombiano, quien ha estado al frente de grandes compañías y que hoy es parte de ese consejo asesor que tiene que ver con este estándar internacional en Hispanoamérica. Pues bienvenido a Negocios y qué bueno tenerlo acá. Gracias Paola, muy complacido. Cuéntenos por qué es tan importante que las compañías conozcan qué es lo que es el GRI y sobre todo así no estén listadas en bolsa, pues comiencen a ser parte de este estándar. Sí, bueno el GRI es una sigla para Global Reporting Initiative, que es una institución sin ánimo de lucro, con sede en Holanda y con operación global. Tiene nueve oficinas regionales en el mundo. Aquí en Colombia está la oficina regional para Hispanoamérica y yo soy el presidente de su consejo asesor. El GRI ha producido desde hace 20 años las guías para los reportes de sostenibilidad. En la medida en que las empresas hacen gestión de sostenibilidad, es decir, gestión en lo económico, en lo social y en lo ambiental, no sólo en lo financiero, reportan su gestión. Y esta es, el GRI facilita las guías, es un bien público gratuito a nivel mundial, las guías para hacer los reportes de sostenibilidad, es decir, los reportes no financieros y rendir cuentas con transparencia. Podríamos decir que es esa evolución de lo que antes se conocía balance social, pero que este es mucho más integral de las compañías. Así es, exactamente, porque ya involucra también la dimensión social, el desarrollo, perdón, la ambiental. El desarrollo sostenible incluye las dimensiones económicas, social y ambiental. Entonces, por supuesto, se reportan la gestión económica de la empresa, pero también sus temas de responsabilidad social empresarial y sus temas de gestión ambiental. El GRI está dirigido a todo tipo de instituciones, no sólo empresas, sino gobiernos, fundaciones, diferentes instituciones, no sólo empresas, sino sólo empresas listadas en bolsa. De hecho, el 80% de las empresas más grandes del mundo reportan según GRI. En Colombia, también casualmente, el 80% de las empresas más grandes de Colombia reportan según GRI, pero también lo hacen microempresas, instituciones del Estado, que hacen una gestión de sostenibilidad y reportan ampliamente esa gestión de sostenibilidad. Uno podría decir que si en la compañía están creyendo en que los indicadores son importantes y por eso ya pasaron de la ISO 9000, ya hablan de OSHA 18000 y otro tipo de mecanismos o de herramientas o de instrumentos, pues este es un estándar internacional que valdría la pena conocer. Usted decía que es gratuito y que es abierto para todas las compañías e entidades. Así es. Es un bien público gratuito global. Está a disposición de todo el mundo en muchos idiomas. Está en español, por supuesto. Ya para finalizar, ¿cuál sería su consejo, precisamente como presidente de ese consejo asesor para los empresarios que realmente encuentren en esta herramienta una posibilidad de potenciar mucho más su gestión? Sí, mi consejo es que adopten el GRI en su gestión y en su rendición de cuentas. La gestión de una empresa no se puede resumir a una gestión financiera. Cuando los directivos creen que su gestión es solo una gestión financiera, están muy equivocados. Porque la empresa tiene impactos no solo en la dimensión económica, sino en la social y en la ambiental. Impactos positivos, impactos negativos. Y el gestionar las empresas con este criterio de sostenibilidad, con la metodología GDI, ayuda a las empresas a mitigar riesgos y a identificar oportunidades. De manera que quien gestiona la empresa o la institución con un criterio de desarrollo sostenible en las tres dimensiones, va a tener una gestión mucho más integral, mucho más perdurable en el tiempo, que quien solo cree que lo que hay que hacer es ganar dinero y hacer una gestión financiera. Qué bueno haberlo tenido aquí en negocios, que como le comentaba, pues se emite por nuestro canal Telemedellín, pero adicional a esto, está llegando a Hispanoamérica esos 32 mil suscriptores que tenemos en países como México, España, y a Estados Unidos y Perú. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola, muy complacido, muy amable.